Que el riesgo de un accidente nuclear, vamos a llamarle accidente, no es despreciable. La mayor central nuclear de Europa está siendo bombardeada en su perímetro inmediato. Y la Agencia Internacional de la Energía nos dice que está funcionando en unas condiciones de precariedad. Alarmantes. Nadie tendría la caldera de gas de su calefacción en casa funcionando en condiciones de precariedad alarmante, ¿verdad? Porque sería consciente de que corre un cierto riesgo y repararía esa caldera. Bueno, pues la mayor central nuclear de Europa está, nos dicen, trabajando en condiciones de precariedad. El riesgo de un accidente nuclear no es despreciable. Es lo que nos dice la Agencia Internacional de la Energía Atómica. No hay que ser alarmistas, pero hay que ser consciente de los riesgos. Y ahora nos dice Putin que está dispuesto a utilizar todas las armas a su alcance. Y cuando alguien dice eso, es porque en todas incluye las armas nucleares. Es una enorme irresponsabilidad y algo completamente inaceptable para la comunidad internacional. Hoy los ministros van a discutir la reacción europea, que no le puedo anticipar, porque mis colegas no estarían muy satisfechos. Tendré que explicárselo después. Pero ciertamente vamos a insistir en las medidas que hemos tomado de apoyo militar, de presión económica, con sanciones sobre Rusia y de acción diplomática internacional. Gracias. Gracias.